en mi mente bienvenido una vez más a su canal superación personal y red de así mismo como le diste en el título quieres empezar a tener tu propio negocio pero no sabes que negocio poner tomas y te voy a dar algunas ideas de cómo empezar a tener tu propio negocio yo le llamo a esto lo que es levantamiento como así me he dado cuenta que realmente en los lugares en el entorno donde vivimos las personas consumen muchas cosas consumen lo que sea que sea que vayan a consumir consumen a cantidad pero yo tienen que ir a a otra ciudad a otra comunidad a otra provincia para poder adquirir eso que necesitan entonces esa persona tiene que gastar combustible y gastar dinero en transporte pues ahí es donde entras tú tú con tu libreta con tu apunte con tu pedígrafo y lanza al sector o la comunidad o la provincia o un sitio donde tú vivas y vas preguntando a la persona que yo quisiera que tuviera donde yo están viviendo que negocio yo quisiera pues que yo va un 100 mandando y llevaba mientras tú vas captando las ideas que ellos estén tirando y de ahí va teniendo ya por lo menos a mi negocio porque no hay dicho negocio que te haga frente porque no lo hay si las personas van a ahorrar ese dinero de combustible y de que haga un transporte para ir a otro lugar para conseguir ese artículo que ellos necesitan pero para que como pueden entender vamos a dar un ejemplo supongamos en el lugar donde estás viviendo no hay un salón de belleza y sabes que la mujer me encanta lucirse bien te encanta ponerse su cabello a la perfección que vas a hacer puedes hacer una encuesta si quieres preguntar a la persona que es inicial que vieron salón y porque yo quisiera entonces ya vas a tener una buena cantidad de personas positivas de generalmente si quieren tener y si quieres empezar a poner empezar con ese negocio con el salón lo que no sabes la belleza lo que tiene que prepararte hacer un curso de belleza de salón de cómo tratar el cabello en este título y puedes levantar tu boca para empezar bien diría pero es que un negocio está fresco nadie sabe de ella la idea viene ahora hoy vas a hacer afiches o cartelones grandes varios 1,2,3,4 lo vas a colocar en diferentes lugares en diferentes sectores a otros lugares como supongamos un salón salón se llama salón fefito puedes poner una imagen o una foto o una imagen o una imagen de caricatura lo que tú crees lo plasma ahí en tu cartero pero asegúrate de no simplemente trabajar con el cabello sino de vender también al artículo que conlleva el cabello que conlleva el cabello que conlleva el cabello sea cabello putizo sea delizado todos los tratamientos para el cabello todo lo que conlleva el cabello pero en ese mismo cartelón vas a poner todo eso lo vas a detallar vas a poner imagen para que la persona no simplemente vengan a arreglarse el cabello sino que también se puede llevar ese artículo y verás al no haber nadie que tenga salón en ese sector no vas a tener competencia y no simplemente vas a llamar a la persona porque tienes el salón y que arreglarse el cabello o lavarse sino porque también tienes artículos que ellos también necesitan para poder trabajar ellos mismos en sus casas gracias a su propio mantenimiento estás captando la idea lo que quiero dejar dicho deja que las personas te den ideas preguntándole de que de las cosas que ellos no quieren a su alrededor que ellos quisieran tener no siempre tiene que ser un salón puede ser que si no hay valvería si no hay una tienda donde comprar que sea un colmado lo que sea que sea la persona consume constantemente pero que no lo tienen en su alrededor tú vas a llegar a la decisión si la idea te llegó puedes escribir en el comentario entendí la idea y la frecuencia me encantó y recuerda suscribirte para que la comunidad crezca así es que si te funcionó la idea y si vas a empezar a tomar esta idea puedes dejándolo en el comentario así es que espero que tú llegues lejos eres de lo mejor i